Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar el canal de Sergio Guerrero, el coleccionista. Y en esta ocasión vamos a hacer la revisión de una figura de Master of the Universe Origins y ni más ni menos que un soldado de a pie de Eteria, de Ordak. Viene siendo el Or Trooper, que es una figura que está muy padre, muy bonito color, muy buenos detalles, muy buenos gimmicks. Ahorita se los voy a mostrar. La verdad es una figura muy esperada. Es de las figuras que dices tú, una, dos, tres, no. Tres para arriba. La verdad que sí, para armar tú, pues ejército, está muy padre. Y aparte del ejército, tiene muchos detalles que ahorita te voy a mostrar en el video. Y ¿sabes qué? Te va a gustar. Y bueno muchachos, aquí tenemos al Or Trooper, que viene siendo de la Evil Ord de He-Man and the Master of the Universe. Soldado de la Horda, dice, con el poder retro. Por la parte de enfrente podemos ver que viene teniendo pues lo que es el Blizzard, la cereza del pastel, la figura que está muy, muy padre. La verdad, esta era de los enemigazos que venía pues en la aventura de She-Ra, la hermana de He-Man. Y miren, viene la figura, viene un arma, viene el mini cómic. Y pues por la parte de atrás viene lo que es un poder que tiene este muchachos. Luego lo vamos a ver más a fondo. Esqueletor, este muchachón, que no nos ha llegado, ni este tampoco. Este ya lo tenemos, este no sé si lo voy a comprar. Y pues este ya le hicimos una revisión. Y pues miren muchachos, este soldado está súper padre. La armadura de este soldado. Y por lo que se ve, pues este viene siendo un robot. Es una armadura que a veces ocultaba pues a lo que son reptilianos, otros seres de otras especies y todo eso. Y por lo general ya cuando se soltaron los trancasos, pues se agarraban a los robots para poder destriparlos a gusto. Y en vez de que corriera la sangre, que corriera el aceite, ¿no? Y miren, ya estoy haciendo mucho spoiler, pero les voy a platicar un poquito de la historia de este muchachón súper breve, porque ya quiero tenerla en mis manos. Y les va a gustar la historia. Bueno muchachos, los soldados de la Horda son soldados de a pie del ejército de la Horda que luchan contra la rebelión en Eteria. Los soldados de la Horda visten uniformes normalmente que ocultan su piel. Sin embargo, al menos un soldado reptiliano ha sido visto con una pieza de armadura alternativa para acomodar el agujero de su cola. Las habilidades de estos muchachones son que están entrenados para usar muchas armas de mano diferentes, pero pues también incluyen masas y armas láser como taser. Las trivialidades de este muchachón vienen siendo que en la serie original, los Sword Troopers se representan inicialmente como soldados con armaduras y que son ellos de varias especies, como les comenté. Pero rápidamente se decidió que todos deberían de ser robots para que en las escenas de lucha fueran más emocionantes y sin causar daño a algún ser vivo. Ándele pues. Y más que nada, pues por eso se hicieron cambio de seres vivos a robots para que no les doliera que estén matando a algún ser vivo. Fíjense hasta donde llega la censura. Pero se me hizo muy buen detalle y más para esta figura. Y ahora vamos a ver cómo se siente esa figura en mis manos. Y bueno muchachos, ya tenemos esta figura fuera de su empaque y podemos ver que de entrada trae un mini cómic y pues miren, trae también esa hojita que ya te la saben donde dice que partes son removibles. De entrada son las botas, los brazos, la cabeza y pues la parte de la cintura. Muy buen detalle, muy buena información. En este lado del mini cómic podemos ver que viene una aventura de lo que es este Zunman y pues con que aparezca uno de esos muchachones ya desquitó. A ver, vamos a ver. Aquí no se ven. Ah, pues aquí están siendo desbaratados. Es el primer cuadrito. Ya ese es su único fin en la vida. Llegar y ser este Crest Dummies de estos muchachones. Miren, aquí están. Vamos a ver si aparecen más adelante. No, no aparecen más adelante. Tampoco aparecen más adelante. Ah, sí. Aquí otro está siendo golpeado. Por favor. Cuánta violencia. Y bien, ya está. Apareció en dos escenitas. Con eso ya desquitó el existir de esta pieza. Y miren, aquí las figuras sugeridas. Como ya lo vimos anteriormente. Y ahora vamos a ver este figurón. El cual, miren, de entrada como único accesorio trae. Vamos a hacer un pequeño acercamiento. Donde trae este báculo que trae una figura que viene siendo como una especie como de cabeza de serpiente. Una especie de serpiente. Un mini dragoncito. Aquí podemos ver que tiene muy buen detalle. No maneja absolutamente ni un color, ni un sombreado. Todo es color natural rojo. Y miren, es medianamente flexible. Hacemos esto para un lado. Y ahora tenemos aquí a la figura. Y podemos ver que está súper padre. Es de un color plateado. Sin ningún sombreado. Solamente algunos detalles de pintura. En lo que son las muñecas de rojo. Aquí de negro. Y miren, se ve súper bien. Súper muy buen detalle. La verdad que sí, aquí es rojo. Este es color rojo natural. Este es pintura roja. Negro, amarillo. El escudo. Aquí tenemos la cara de Ordak. Se ve. Se siente. Ordak está presente. Aquí está. Y miren, de entrada podemos ver que la figura tiene muy buenos detalles. De entrada les voy a comentar que tiene un gimmick. Este muchachón que le oprimes aquí. La parte de enfrente. Y te estraba. Lo que es un segurito de acá. Bueno, de hecho no es un seguro. Solamente se atranca. Y le oprimes aquí. Lo bota. Y automáticamente el otro se despega. Y pues podemos ver toda la circuitería. Aquí en rojo. Sin ningún sombreado. Muy buen detalle. Y miren. También maneja esta doblez. Este tipo de articulación. Pudiera decirse. Para mí se llama articulación. En dado caso que le quites este pin a la pieza. Y ya queda totalmente expuesto. Y mira. Está súper padre. Súper bien. Hace para atrás. Hace para adelante. Mueve los brazos. Aquí se puede ver más que nada. Que pues mira. La cabeza. Se le desmonta la cabeza. Se le desmontan lo que son los brazos. Vamos a quitarlo. Podemos ver aquí. Que están en ángulo de 45 grados. Lo cerramos aquí. Se le desmontan. Lo que es este. Las botas. La cintura. Y esta pieza se la puedes pegar a una figura de He-Man. Aquí la agarras. Lo oprimes. Se destraba. Y mira. Así es como se ve lo que es el torso de esta figura. Y aquí se ve mejor lo que es la articulación que les comento. Muy buen detalle de este muchachón. Vale un buen la pena. Y ahora sí. Vamos a pegarle esto para acá. Ok. Vamos a pegarle. Esto para acá. Que haga un clic. Hermoso clic. Vamos a pegarle esto para acá. Un clip. Un clop. Y un clip. Ok. Ya está. Ahora sí. Vamos a ver sus articulaciones. Detrás de la cabeza. Como pudiste ver. Está montada en una doble bolción. Que le permite hacer poquito para adelante. Poquito para atrás. No le extraves mucho esto. Hace giro de 360 grados. Un poquito para los lados. Muy buen detalle ese. Sin esta pieza. Cuando abres esta pieza. Puede girar 360 grados. Pero como es diagonal. Ya queda muy limitado por esta pieza. Que pues es un plástico duro. Lo levanta aquí. Lo levanta acá. Hasta ahí nada más. Esto hace hacia los lados. Así se ciña el cuerpo. En lo que es el codo. Se pone casi derecho. Ok. No muy derecho. A ver así. Y así. Es todo lo que hace aquí. La mano. Como puedes ver. Es unión de clavo con disco. Que le permite hacer el giro de 360 grados. Un poquito para adentro. Un poquito para afuera. Muy bien. La cintura. Hace este giro de 360 grados. Como ya pudiste ver. Esa articulación hace un poquito para enfrente. Limitada por esto. Para lo que se puede ocupar en un futuro. Las piernas hacen este muy buen split. Hace esto para adelante. Hace esto para atrás. La rodilla. Tiene la misma articulación que en el codo. Hace esto. De doblez. Así derecho. Así doblado. En la pantorrilla. Hace este giro de 360 grados. Esta punta. Ese talón. Y giro lateral. Es lo que hace. Es lo que hace este muchachón. Y vamos a empezar con las comparaciones. La primera comparación. Como no tengo aquí un Ordak. De Origins. Vamos a poner aquí un He-Man. El cual. Lo único que vamos a hacer. Es que le vamos a quitar la cabeza al He-Man. Y se la vamos a poner. A este muchachón. Para ver qué tal. A ver. A ver. A ver. Y sí. Y sí muchachos. Dicho y hecho. A ver. Vamos a agarrar esto de He-Man. Vamos a agarrar esto. Vamos a quitarle las manitas. A este muchachón. Vamos a quitarle las manitas. Vean. Juegan conmigo muchachos. Vamos a ver. Todos juntos. Vamos a quitarle esto para acá. Y miren. Todas las posibilidades que tiene esta figura. Wow. Miren. Sí le quedan. Sí le quedan. O sea. No de que le queden de quedar. Obviamente. Sino de que se ve que es el He-Man. Mira. Se ve muy bien. Se ve muy bien. Se ve como que ya es un traje de astronauta. Esas customizadas quedarían de súper lujo. Sinceramente. Mira. Quién te pegó. Es más. Lo pintas de verde y todo. Y hasta lo puedes hacer como un traje de Buzz Lightyear. Y mira. Aquí le picas esto. Y se abre. Qué padre se ve. Se ve de súper lujo. Hago la cámara un tantito para atrás. Y aquí les voy a mostrar que tengo un Hordak. Pero es de los Classic. Voy a ver. Sí. A ver. Eso no lo van a ver en otro canal. Porque los otros canales sí tienen las figuras. De Origins completas. Yo no soy un coleccionista completista. Pero miren. A ver. Vamos a ver si entra. Primero Dios. Ahí está. Entró. Wow. Mira. ¿Quién te pegó? Sí le queda. Y le queda muy bien. Le queda muy bien. Vamos a quitarle estas manos para regresárselas al He-Man. Ok. Vamos a regresar esto al He-Man. Vamos a poner esto para acá. Para que se vea más Orfiano. Este muchachón. Ahora sí. Ahora sí. ¿Quién te pegó, papá? ¿Quién te pegó? Mira. Ya estás aquí. Ya está aquí. Ahora sí. Ahora sí. Vamos. ¿Quién te pegó? Ahora sí. Mira muchachones. Ahora sí. ¿Quién le dice algo a este muchachón? Se ve de súper lujo. Le queda muy bien. Lo cual pues ya sabemos que las classics ya les entran aquí. Muy apenitas. Pero les entran. Y mira. Ahora sí. Ya tenemos a este muchachón listo para las fotos. Ordak. Con el traje de este muchachón. Y ahora sí muchachos. Ya tenemos ya armado cada una con sus piezas. Y podemos ver que se pueden combinar de los classics. Mínimo la cabeza se le puede cambiar a este muchachón. Ya no le hago intento de más cosas. Pero con las Origins sí se pueden intercambiar muchas cosas. De este torso se le puede pasar a cualquier pieza. Si quieres jugar las botas, se le pueden cambiar las manos, los brazos, como tú uses. La verdad es una figura que está muy, muy padre. Y este accesorio del pecho, este gimmick del pecho vale un buen la pena. Muy recomendada la figura y muy necesaria en tu colección. Así que si la ves no la dejes ir. Y el rey de la fiesta en esta ocasión. Este muchachón. El Art Trooper. Te dije que te iba a gustar. De momento eso fue todo. Espero te haya gustado mucho la figura. Sinceramente vale mucho la pena. Tanto como figura como individual. Como para sus accesorios. Pasarlos, transmitirlos. Pasarle los pedazos de la armadura a otras piezas. La verdad tiene un buen de posibilidades. Muy divertida esta figura. Se ve sencilla. Pero es algo engañoso. Sinceramente muy emocionado de que ya tenerla esta figura en la colección. Y si quieres seguir viendo más videos como eso. Por favor deja tus comentarios aquí abajo. Suscríbete. Comparte y da like. Y muchas gracias a todos los valientes que se siguen subiendo a mi tren del coleccionismo. Cada vez que checo mi canal veo que somos más y mejores. Les mando desde Mazatlán, Sinaloa. En su casa. Un abrazo sanador. Un abrazo a la distancia. Cuídense mucho y cuiden a sus seres queridos. Hagan todo con amor porque eso es lo que la vida les va a retornar a cambio. Échenle muchas ganas muchachos. Las cosas están muy cañonas. Y pues hay que echarle ganas. No se acomoden y no se rindan. Ánimo. Cuídense mucho. Si no ahí les va la horda. Ánimo.